Dos fines de semana nuestros equipos pasan ya, pasan página y preparan el próximo encuentro. Y Rosal Tenerife sigue acumulando percances con las lesiones. A principio de semana, Luke Sigma sufría un esguince de tobillo en el derecho con un lance en un lance del entrenamiento, aunque poco a poco se va a ir incorporando al trabajo. Sekulic regresa mañana con un permiso del club, mientras que Chagoyen era así, vivía, ya trabajan a ritmo normal. Estas ausencias lastran el trabajo del equipo y los abronegros saben que tienen que dar el máximo para mantener la competitividad. Este sábado visita el Santiago Martín, el colista, y no quieren sorpresa. Es verdad que nunca he tenido este papel. Es la primera vez en la que me encuentro con un papel tan secundario como este, pero hay que intentar coger lo que te dan e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo he hablado muchas veces con Alejandro y él sabe que yo estoy ahí para lo que sea. Yo creo que ese es el papel para el que a mí se me ha fichado en este momento. Gracias.